muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores quedamos que estaríamos haciendo un directo pero lamentablemente el caso el internet no nos estamos ayudando para hacer la transmisión entonces se la debo para mañana quiero que sepan que estaremos hablando sobre el cambio de todas las tarjetas todo el parque que iniciará y iniciarán el cambio en noviembre y tenemos a gloria reyes por ahí que también lo va a comentar también estaremos hablando sobre un proyecto estamos 60 millones de dólares señores que acaban de haber prestado también y otro que otro comentario tiene que ver con los pagos del programa superante que siguen teniendo problemas así que sin más preámbulos les soltamos que se suscriban en el canal lo que todavía no lo hayan hecho y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones pues como le decía con respecto a los pagos antes de que entremos al tema d del cambio de tarjeta y todavía hay muchísimos lugares que todavía el depósito muchos beneficiarios todavía no han podido consumir principalmente en pedro gran y no es simplemente en la zona de pedro gran porque los comerciantes no pudieron despachar la gran mayoría al parecer son con el vh de que despachar y según tengo entendido el vh de los sacó del sistema no se sabe todavía el por qué parece que hay inconveniente recuerden que que el problema del vh de el problema que hubo en enero y febrero principalmente fue con el banco vh de para que se entienda y no se ha informado bien cómo va a salir todo esto si se resuelve o no el problema pero lo que sabemos es que esa gente de pedro gran gran no están cobrando y de otros lugares cabe destacar que algunos beneficiarios se trasladaron a otros lugares para ver si el problema estaba en pedro gran y se dieron cuenta que no es solamente en pedro gran sino en la tarjeta que que tiene el problema también porque intentaron consumir en otros lugares fuera de pedro gran y no pudieron para que sepan beneficiarios de pedro gran fueron a ades y la respuesta fue que el problema es con el vh de así entendemos que a nivel nacional está existiendo ese mismo problema valga la redundancia por otro lado esperamos que se resuelva pronto estaremos pendiente con ese tema por otro lado señores tenemos a gloria reyes donde habla de nuevo con respecto al cambio del parque sistemático o sea de todo el sistema de tarjeta toda absolutamente toda no importa que la tarjeta que tenga sea verde sea de la nueva de la blanca del apago único de toda de la gris toda absolutamente toda la tarjeta iniciarán el cambio en noviembre pero yo me pregunto porque ahora recuerden que es el cambio para ti o sea para tarjeta inteligente lo que yo me pregunto es por qué en noviembre si en noviembre tienen encima el problema de o no problema las entregas del bono apoyo familiar que cambia a tableta también por ahí viene diciembre por ahí viene diciembre que también vienen algunos bonos tanto navideños como bueno en la tarjeta o sea que son mucho trabajo para comenzar de que en noviembre el cambio del parque pero porque yo me pregunto habrá algo entre manos que alguien de esa gente que administra en eso yo no voy a especular no voy a especular pero por acá tenemos a como le dije anteriormente a gloria reyes donde habla del tema ya en el mes de noviembre finales de noviembre iniciamos el cambio de todas las tarjetas a chip que es un mecanismo mucho más seguro para utilizar la tarjeta que sabíamos que desde 2016 había que hacerlo pero lamentablemente las autoridades pasadas no asumieron ese compromiso nosotros tuvimos que esperar que concluya los contratos con los bancos que concluyen bueno ya ustedes escucharon que al parecer no se hizo antes porque había que esperar que se terminara el contrato en el 2022 para poder hacer esa migración y justamente lo estamos haciendo y esperamos que ya mediados del mes del año próximo tengamos todo el parque cambiado de tarjeta de manda tarjeta de chip bueno entonces quiero que sepan que hay una parte por acá que es donde dina renoso habla sobre el pago de la policía pero eso seguiremos mañana porque no le podemos hacer vídeo tan largo pero quiero comentar miren estos señores miren esto yo quiero que ustedes vean esto y que comenten comenten sobre este tema oigan entonces dice un préstamo o sea diputado aprueba un préstamo por 60 millones de dólares oigan para que para apoyar una agenda de transparencia y integridad que es eso para apoyar una agenda de transparencia e integridad y para eso se necesita coger prestado para hacer la cosa bien me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios será cierto que siento que para un gobierno hacer la cosa bien necesita tomar prestado más endeudamiento señores 60 millones de dólares ahora para que sepan eso bueno yo no lo voy a tomar mucho tiempo pero quiero que sepan que con dios mediante mañana lo vamos a recompensar en el directo así que conecten se vamos a comenzar como a las 7 y 15 mañana para darle tiempo a que se levanten mañana vamos a tener un programa bien cargado de informaciones y todas de superarte como a ustedes les gustan así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir esta información con ustedes chao se les quiere mucho y hasta mañana yo quería pasar por lo menos una hora con ustedes pero el internet no me ayudó y hasta mañana yo quería pasar por lo menos una hora con ustedes Gracias por ver el video.